Dale, don, dale, don Es del viejo que ella pide reggaetón Dale, don, dale, don Es del viejo que ella pide reggaetón Rompe, rompe, dale abusadora Arranca el piso más con la batidora Un perro de playa quiere con el flow de ahora Dale, DJ, dale, rompe la consola Rompe, rompe, dale, abusadora Arranca el piso más con la batidora Un perro de playa quiere con el flow de ahora Dale, DJ, dale, rompe la consola Coge la que va sin ñoqui que ya está activa Con una sativa que la tiene elevada Si te le pega te lo tira de maldad Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Me está alterando el corazón Como tú, ay, el pantalón Me está alterando el corazón Le está metiendo muy cabrón Dale, don, dale, don Es del viejo que ella pide reggaetón Dale, don, dale, don Es del viejo que ella pide reggaetón Rompe, rompe, dale, abusadora Arranca el piso más con la batidora Un perro de playa quiere con el flow de ahora Dale, DJ, dale, rompe la consola Rompe, rompe, dale, abusadora Arranca el piso más con la batidora Un perro de playa quiere con el flow de ahora Dale, DJ, dale, rompe la consola Métele duro, mami ¿Qué? Tú y yo tenemos un duelo Métele duro, mami Métele fuego Y así la maroma contigo yo me tiro mal Pero dale contacto, dale contacto Pégate, no importa si me causo ningún infarto Dale contacto, dale contacto ¿Qué? Me está alterando el corazón Como tú, ay, el pantalón Me está alterando el corazón Le está metiendo muy cabrón Dale, don, dale, don Es del viejo que ella pide reggaetón Dale, don, dale, don Es del viejo que ella pide reggaetón Rompe, rompe, dale, abusadora Arranca el piso más con la batidora Un perro de playa quiere con el flow de ahora Dale, DJ, dale, rompe la consola Rompe, rompe, dale, abusadora Arranca el piso más con la batidora Un perro de playa quiere con el flow de ahora Dale, DJ, dale, rompe la consola Lo, vas, bos Gran casa el piso más con la batidora Gracias.